Tiene cinco años y una mente brillante. A su corta edad tiene grandes sueños. Mostró una gran habilidad. Justin, un niño sin límites. Me encanta verlo y ahora quiero conocerlo. Quiero conocer a Justin. ¿Cuántos años tiene? Cinco años. Cinco añitos y sorprendió incluso en un acto al propio presidente y otras autoridades porque tiene una facilidad para memorizar. Imagínate, no sabe leer, no sabe escribir, pero sí una facilidad para poder declamar, recitar y hacerlo con mucha pasión. Bueno, hemos conocido la historia de este pequeño, un poquito más de su familia, que le gusta y su talento. Vea. Sí, sí, él se ha dedicado más a la poesía. Y el montón que él tiene es de aprender rápido, de memorizar. La televisión ha llegado hasta el liceo militar teniente Edmundo Andrade. Hace 58 años forma militarmente y académicamente a jóvenes de todo el país. Pero hoy vamos a conocer a un miembro de los más pequeñitos que existen. Él logró recitar ante el presidente del estado y ha llamado la atención de todo el país. Sí, me sentí orgulloso, pero sí nos ha costado también viajar, ¿no? Y todo el sacrificio tiene recompensa igual. La verdad, a mí me ha llenado de mucho orgullo, ¿no? ¿Cómo se llama tu profesora? Cintia Nuales. ¿Eres bonita contigo? Sí. Es un niño que al tenerlo aquí en mi aula, el poder conversar con él, es como sentir un logro, ¿no? Bueno, Justin es un niño que realmente nos ha maravillado con esta facilidad que él tiene de aprendizaje. El planeta es la más grito. Con cuidado y atención. Sí, en la mañana estamos en el trabajo, está siempre conmigo y en la tarde nos venimos aquí al kinder. Al caer el agua del cielo, mares, ríos, lagos se alegraron y todas las plantas del suelo, juntas los animales festejaron. Él ya tiene una beca en la unidad educativa del ejército para que continúe con su formación. Para no desperdiciar y eso, y queremos irnos a Cochabamba y seguir en el ejército. El sueño es volver a secundaria a este mismo instituto. Justin Choglio abandonará el kinder del liceo militar esta gestión. Él concluyó sus estudios, pero tiene el sueño, junto con toda su familia, de retornar justamente a esta institución. Nosotros estaremos pendientes de su talento y también de cuál será el futuro de este pequeñito. ¡Bravo, Justin! ¿Saben qué me encanta? Que no te estudia, o sea, no duda ni un segundo, porque a veces se te puede ir, como que haces un espacito, que se dio un silencio. Él se lo aprendió todo de memoria. Estuvo en diferentes actos, estuvo en la plaza San Francisco. Es decir, lo llevan de Sucre a otro, a todos los lugares. En el aniversario del ejército, en la plaza San Francisco, era el número especial. Todos se pusieron de pie para aplaudirlo durante cerca de 10 minutos, de forma ininterrumpida, una declamación. Pero saludando, se movilizaba los nombres de los jefes, las autoridades, comandantes, invitados. Un capo. Ahora, yo pensé que los papás, o el papá, era militar. Por eso tenía la vocación, la formación, el saludo. Ahora está rodeado de un mundo... Claro, sí, sí. La directora veíamos que era la estrija, ¿no? Este es el kinder. El kinder de división militar teniente, Bruno Andrade, en Sucre, ¿no? Está rodeado de soldados, militares, cadetes, oficiales. Me dice que tú estabas muy emocionado porque eras así de chiquitito. ¿Yo? Sí, tú. No tanto. Dicen que en estos eventos decían que va a ser el futuro comandante. Sí, es el futuro comandante del ejército boliviano. Ah, muy bien. Bueno, un saludo a usted. Va por buen camino. Les aseguro. Les aseguro. Algo que tiene un fervor y un civismo al momento de declamar, que fue el mejor número en esa presentación. Muy bien. Hermoso, Justin. Sí, sí. Déu. Noז 책.